saludo que tal mi gente es de world fragancias rd te damos la bienvenida a nuestro canal en el día de hoy traemos una breve reseña de la fragancia kismet for women de mason alhambra de la casa perfumera la tafa perfume estamos hablando una fragancia la familia olfativa floral para mujeres en la nota de salida tenemos osmanto jazmín y rosa de mayo en la nota de corazón tenemos un alto de la india y nalciso y en el fondo concluye con ámbar y cedro blanco los acordes principales de la fragancia son florales dulce afrutado al mezclado ámbar amaderado este perfume tiene una similitud a la fragancia girl on bat de kilian es una excelente alternativa más económica la fragancia tiene una longevidad moderada con una duración promedio de seis a siete horas aproximadamente con una estela o proyección moderada suave este es un perfume floral blanco donde al inicio abre con las flores de omanto que se combina con el jazmín y la rosa de mayo luego en la parte media se mezcla con el naldo de la india y el nalciso dando un acorde fresco aromático floral con un toque limpio atalcado luego finaliza con el ámbar y el cedro blanco dando un toque amaderado elegante femenino la fragancia recomendado usar en época primavera verano y climas cálido para usar en la mañana y la tarde o algunas noches que quiera usar algo fresco ocasiones recomendadas para un uso diario para una cita para una cena para salir a la oficina es una excelente fragancia es digna de tener en tu colección debes de probarla si te gustó el vídeo no olvides darle un me gusta y te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la notificación de contenido si estás buscando un perfume 100% original también te invito a visitar nuestro instagram y facebook somos tienda online world fragancia crd un mundo de fragancias trabajamos desde santo domingo este república dominicana y enviamos a toda parte del país síguenos